Pedro gana Boca, dos goles de Pablo Pérez, uno de Guanchope Ávila y el restante, el primero de Magallán, cuando sale por la izquierda, la lleva Molina, Molina toca para atrás, Stefanato en el medio campo, en el círculo central, pasa muy bien la pelota, Caro, vuelve para atrás al círculo central, otra vez Stefanato, Urquiza, Urquiza lleva la pelota por derecha, ahí está, avanza y toca de taco para Stefanato, se hace dueño del juego al varado en el arranque del segundo tiempo, Mendoza, abre para Urquiza, Urquiza lleva por afuera, va a tirar el centro, corta Magallán y saca mal, jara, le queda a Canué, Canué con la pelota, ahí está, tira se la larga, no, no se la tiró, juega para atrás, para Mendoza, ahí está, la domina, pisa y toca otra vez para su propio campo, Mendoza la domina, círculo central, Jiménez, para y va a tocar para afuera, para Mantía, ahí está, toca atrás, otra vez para Jiménez, tiene la pelota ahora, al varado y no se desespera a Boca por tenerla, por la tranquilidad del resultado, Mendoza, sigue tocando la pelota, Mendoza, atrás para Jiménez, no sabe qué hacer Jiménez, no se muestra en el medio campo, Mantía, va a avanzar el zurdo, toca para Caro y otra vez, ahora será lateral o con el fau, con el fau del árbitro, está caído Canué, después del fau de Barrios, hermanos, cómo es el arranque al minuto 42, cómo es el arranque, Julián, al varado es como el perro de la familia, el que echaste al fondo, por haberse mandado una macana, y de a poquito se va metiendo, de a poquito se acerca al hall, de a poquito se acerca a la pieza, de a poquito se acerca a la mesa donde están todas las familiares comiendo, y cuando el dueño de la casa se da cuenta, lo vuelve a echar y el varado se va para atrás, así es el varado, y Boca es el dueño de la casa. Para, domina la pelota Barrios en el círculo central, otra vez con Pablo Pérez, abre a la izquierda con más, avanza Boca si quiere ser dueño de esta segunda etapa, Cardona, mete el cambio de frente, cambio de frente que va para Pabón, la domina Bárbaro, Pabón y ya le pasa a Jara, ya le pasa pero va a tirar el centro de la estapa, Pabón entra por atrás Cardona, se la saca justo, justo la saca Mendoza cuando entraba más, se da córner para el equipo Seneis, cuando estamos llegando a los 3 minutos del segundo tiempo. Gran jugada de Boca, gran jugada del equipo de la Ribera, como siempre ya nos tiene acostumbrados Pabón, yendo hasta el fondo, haciendo el desbordes, sabiendo que alguno, algún compañero suyo va a entrar, hay córner y es para Boca. Y ya está el Magallán, gols en el área, esperando, Wanchope Aira también que quiere su gol, entra al centro de Cardona, toca con Pabón, lo va a tirar él, a ver, ahí domina, no sabe qué hacer, toca para Cardona, va a tirarlo, ahí está el centro de Cardona, saca, Can, Caro, saca y ya lleva Molina por izquierda, a ver, mirá a la derecha Vicer, mirá lo que pica solito, ahí está el centro, malo, el cambio de frente, roba, Pablo Pérez en la vuelta pero le queda Vicer, toca atrás para Canué, Canué para Treco, Molina, Molina le quiere dar, le pegó mal pero le quedó de vuelta la pelota después del despeje de Magallán, este es Mantía que tira el centro, saca, otra vez Magallán pero le quedó Canué, Canué que engancha y está, le da el zurda, lo puede, pegarle al arco, roba barrios y ahora Pablo Pérez, Pablo Pérez, toca con Más, Manuel Más con la pelota, toca muy bien para Zárate, ahí está, más Mauro Zárate, Alex Vélez, Poncho Pegávila, roba, roba, Jiménez pero con FAU, falta de Jiménez será, tiro libre en 4 minutos, gana Boca 4 a 0. Vemos como de repente, Boca agarra la lanza y va, de la mano de Mauro Zárate, quiso hacerla rápido, ahí vemos la jugada donde Pavón mete el derechazo profundo y Emanuel Más casi, casi podía llegar a meter el quinto. ¿Cómo está Guillermo en el banco? Cortito, házmelo. Hay algo que no le gusta en el fondo, sobre todo por la actuación de Más, habla con el hermano, parece que en algún momento puede venir algún cambio. Después me contás quién, están Cardón y Zárate por el tiro libre, quién le va a pegar, Pavón también, está cerquita, entre los tres, los tres con pegada bárbara, se alejó Zárate, ahora están el 7 y el 10, Pavón y Cardona, me parece, me parece que le va a dar Pavón, tiene ganas el 7, el mejor jugador de Boca en el campeonato anterior, el mejor jugador del torneo de Jiménez, Julián. Decime si no te hace acordar al tiro libre que Cardona le tiró y le hizo de hora arriba. En el mismo lugar, en el mismo palo, casi la misma barrera, la misma banda, en el pecho de la camiseta, se viene la réplica. Pero me parece, me parece que le da Pavón en esta, no lo deja el 7 al colombiano, que va a dar Pavón, ahí está, pero le queda de vuelta, le pega el arco, muy desviado el tiro, mal ejecución de Pavón, sigue ganando Boca, muy tranquilo, 4-0. Había una jugada preparada, una estrategia, se lo llevaron a uno de los jugadores de Alvarado, para que pueda hacerla por la punta derecha. Pavón le pegó, mordida, débil, pegó en la barrera y eso quedó en la nada. Le dio el permiso, Cardona, a Pavón. No lo había hecho antes con Zárate. ¡Ojo! Contame, Víctor, ¿cómo vive Giganti el encuentro? Está un poco frustrado con el partido, pero está contento porque sabe que es un partido histórico para el conjunto de Marriol Plata, lo que sí lo ven muy bien a los jugadores de experiencia, que son Cristian Canué y Darío Estefanato. ¡Miré Barrios! Barrios con la pelota. Zárate, no pude de buen choppe. Buen choppe con Pablo Pérez. Quiere tocar, roba, roba caro. Lo tenemos a Dura en Estudios Centrales. Hay una nueva noticia que tiene que ver con Racing y un posible refuerzo, porque Marcelo Díaz está muy cerca. Los clubes ya están cruzando los contratos de la academia. Se lo compraría Pumas en 3 millones de dólares. Si quieren armar Racing para los encuentros frente al River. ¿Qué le pasa a Pavón, Dani? A veces que está con un problemita en el gemelo, ¿eh? Hay que estar atentos. Ya se mueven Garritos Tevez, Bufarini, Izquierdoz. Y el Arquero Sola también lo mandaron a calentar. Vamos a seguirlo y vamos a ver si tenemos minutos de la pache. Magallán pisa la pelota y toca para Pablo Pérez. Al medio, otra vez, para Barrios. Lo tiene, es Pablo Pérez. A la derecha para Jara. Jara que toca para Pavón. Ahí está, va a venir el centro. Está Zárate y está Wanchop. El centro es malo por abajo. Va a despejar Jiménez que tiene la pelota. Ahí está Jiménez. Toca para Canoé. Buen taco para Treco. Cambia de frente ahora para Vicer. Y se viene, se viene Urquiza ahora. Urquiza pasó. Lo espera Vicer para dársela y que tira el centro. Ahí está, a ver, Vicer. Vicer contra más. Toca atrás para Urquiza. Y cuatro domina y toca para Estefanato. Estefanato se le entrega otra vez a Urquiza. Va a tirar el centro para Treco. Saca, saca, gols. Pero otra vez la pelota es de Urquiza. Urquiza que pelea contra Barrios. La pelota será abajo. Será tiro libre para Alvarado en casi ocho minutos. 4-0, gana Boca. Cuando de repente ves el estudio informativo del servicio meteorológico y sabés que no va a llover, aparece Alvarado. Es un relámpago atrás de otro para ver si pueden hacer algo distinto a lo que venían haciendo. De a poquito a poquito se acerca. Ahí está, pará, esperáme. Saca, saca el tiro libre. El centro, mejor dicho. Barrios es lateral para Alvarado. Que hará Urquiza desde la banda derecha. Hay peligro si tiran el centro después de este lateral. A ver, no lo hacen. Tarda, tarda, Alvarado no tiene ningún apuro. Sabe que es muy difícil remontar este resultado. ¿Y qué piensa Giganti en el banco del equipo marplatense? Como dije antes, se lo nota muy tranquilo. También frustrado, obviamente, por el resultado. Está muy contento con el chiquitito Brian Biss en el número 7. Lo nota que está muy picante y es un jugador muy habilidoso. El lateral para Boca. Que la jala. ¿Qué pasa en el banco del equipo C-Base? Parece que me pagó un banco. Espero que me acabó en Chope. Espero que me acabó en Chope. Le quedó a traer la pelota, pero va. Ahí está. Toca para Zárate. Se manda, se manda el exueles. A ver. Toca atrás para Cardona. Pablo Pérez. Que ya hizo dos. Quiero otro más. Cardona. Domina. Y toca. Con Zárate. Pablo Pérez. Zárate. Gira. Gira Mauro. A ver, ¿qué hace? Abre con más. Más va a tirar el centro. Engancha y toca con Cardona. A ver. Le quiere pegar el colombiano. Le pegó. El arquero que despeja ahora sin problemas. Después del remate de Cardona será córner para Alvarado. Completame, Dani. Cambio. Y parón. Cambio. Relata. A dura. Comenta. Ullicio. Esperón. Vestuario de Boca. Paparato. Vestuario de Alvarado. Miranda. Estudios Centrales. Acuérdense de Estudios Centrales. Miranda. Centrales. Sí. Repito. ¿Alvarado? ¿Quién hace? Yo. Bueno. Ponte vos. Bajo. Ponte vos. No importa. No importa. Nos organizamos mejor. Relata dura. Comenta un juicio. Vestuario de Boca. Esperón. Vestuario de Alvarado. Paparato. Estudios Centrales. Mirá. Mirá. 10 minutos. Gana Boca. 5 a 0. Recién nomás. El gol de Boca. Un cabezazo. Y después en el rebote. Apareció el gol. Esta vez el arquero. No pudo. Señoras y señores. Boca gana por 5 a 0. La tremenda París. Se le está pegando Alvarado. Y aunque Alvarado fue un poquito más en este arranque del segundo tiempo. Boca tranquilo. Llega y hace un gol. No tiene problemas en concretar. Lo pasa por arriba. Y le gana muy tranquilo al equipo marroflotense. Y ahora Guillermo tranquilo, ¿no? Mirá las cómplices entre Guillermo, Gustavo y el banco de Boca. Saben que es un partido que ya está comido. Diría a esta hora de la cena. No me quiero imaginar las caras en el banco de Alvarado. Sí. Giganti hace señas a sus jugadores que no se desordenen principalmente. Que mantengan la calma. Necesita calma Alvarado para este momento. Ay, lateral. El sector derecho ya lo hizo Alvarado. La pelota rebotaba. Llega hasta la mitad de la cancha. Arriba. Viene el bochazo. Pelea Alvarado. A la mitad de la cancha. Recibe. Por acá Estefanato. Hacia atrás viene. Para que salga jugando. Por aquí. Mendoza. A la izquierda. Viene la pelota. Para que salga Mantia. Y toca a la mitad de la cancha Alvarado. Estefanato. Hacia atrás viene. Mendoza. Sale jugando Alvarado con Quiles. Quiles que abre la izquierda. Se va a venir con la pelota Alvarado a la mitad de la cancha. Recibe. Y toca hacia atrás. El jugador Caro. Sale jugando por la derecha Alvarado. Toca y toca. En su propio campo. Alvarado. El equipo de Mar del Plata que está recibiendo una dura derrota por Copa Argentina. Sale el arquero. Quintero. Arriba viene el pelotazo a la derecha. Alvarado no podía llegar a esa pelota al lateral. Ahí. Saca del costado del sector izquierdo que corresponde a Boca. Alvarado que lo único que le queda es no recibir más goles. Tiene la pelota con los centrales. Con Mendoza, Jiménez, Mantia, Burquiza. También se suman a ese toqueteo. No va para adelante. Solamente le queda no ser goleado por más todavía. Contame. ¿Hay alguna novedad? ¿Miranda? Sí, sí. Tras tantas idas y vueltas. Finalmente Higuaín será jugador del Milan. Pasa a préstamo por un año a cambio de 18 millones de euros. Gustavo, te digo un dato si jugamos a las estadísticas. Andrada a Boca. Canjean a Rossi al equipo de la Fortaleza. Hoy juegan en Lanús. Si lo hubiesen querido hacer a propósito no les salía. Así es. La verdad que una muy buena estadística. Y se viene Alvarado ahora por el sector izquierdo. Aquí se viene con la pelota Molina. Engancha Molina. Quiere entrar a Daria Molina. Lo cortaba. Y salía jugando Jara. Peleaba Molina. Creo que hay tiro de esquina. Era Pavón. El que llegaba hasta su propia área. Mirá vos. Ganando 5 a 0 Boca. Pavón. Llega hasta su área para marcar. Lo que habla del sacrificio. Y cómo juega Boca. Este tipo de partidos. Y cómo se está preparando. Para lo que viene. Para la Copa Libertadores. Aquí una tremenda paliza. Le está pegando Alvarado. Y seguramente quiere ganar a Libertadores. Se armó para eso. El club atlético Boca. Yulio Arteceo. Miguelio Piloto a la derecha. Por acá busca Pavón. Atención. El centro está. ¡Ah! ¡El arquero! ¡El rebote señores y señores! Cobra Offside. Cobra Offside. El árbitro. Fue una gran jugada de Boca. Otra vez Pavón. Solo por la derecha. Tiene el centro. Pero estaba todo invalidado. No fue gol de casualidad. No fue gol porque Ávila estaba desatento. Porque se adelantó justito. Y no pudo definir en posición habilitada. Se ha salvado Alvarado. 5 a 0. Agar a Boca. En 14 minutos. En el segundo tiempo. Pavón es un crack. Y tiene el recorrido que nadie tiene en el fútbol argentino. Veíamos y remarcabas cómo cortó la pelota en su propio campo. Y en la contra. Él llegó para desbordar y tirar el centro. Increíble lo que corre. Cristian Pavón. Lo que va a perder Boca cuando Pavón se vaya. Realmente es un jugador tan desequilibrante. Es el jugador del fútbol argentino, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que de los volarios ofensivos que hay en el fútbol argentino es claramente máximo exponente. Y tiene un futuro enorme. Y ya demostró además que la selección argentina puede jugar bien. Gustavo. Decime. No sé si perderá tanto con el comentario tuyo. 50 millones la cláusula. Ah, bueno. En ese sentido, en el sentido económico, no va a perder. Pero bueno, en cuanto al juego, en cuanto a la importancia del equipo. Realmente la va a tener complicada encontrar un reemplazante. Que creo que no lo tiene en este momento Pavón. 14 minutos. 56 de partido. Gana 5 a 0 Boca. Ya en este momento es realmente, totalmente divertirse, entretenerse, jugar, tocar. A ver si Alvarado puede hacer un gol. Pero la historia está demasiado favorable. El equipo se le dice, contame, ¿cómo está el banco de Alvarado? Y se levantó el técnico, llamó al ayudante y enseguida mandó a todos los suplentes a correr. Sí, bueno. Se acordó un poco tarde, me parece, ¿no? Pero igualmente Alvarado quizás, si mete algún cambio, puede llegar a pasarla mejor en el final del partido. Aquí se viene Boca. La pelota viene la de Pará. Ávila. Ávila, qué bien que la pivoteó. Se viene Cardona. Va Cardona. No es Zárate. Zárate, Zárate. Entró al área. Lo marcan. Sigue Zárate. No se la pueden quitar. Hacia atrás. Viene la pelota para Quintero. Que se la saca de encima. Afuera. Saca que si quiere ganar la banda afuera, Quintero y lateral del sector izquierdo que corresponde a Boca. Está endiablado Zárate. No lo pudieron parar en todo el partido. La historia de siempre igual. Siempre una de más, pero si tiene para hacerla, ¿no? Estaba tremendo el partido que está jugando Zárate. Realmente va a ser muy difícil sacarlo de este equipo. Para mí, que llegó para ser figura en Boca. Sabíamos que era un crack. Teníamos que ver si le daba para jugar en Boca. Por ahora le alcanza y le sobra. Zárate jugando Boca. Por la derecha aquí con Jara. Llega hasta la mitad de la cancha. La pisa. La entretiene. Toca hacia atrás ahora. En la mitad de la cancha. Zárate jugando. Con el sector izquierdo. Con más. El Barrios. Y aquí en la izquierda. Recibe. Y ahí encara Cardona. Va Cardona. Engancha Cardona. Para adentro Cardona. Llega hasta el círculo central. La cambia toda la derecha. Pasó con todo Jara. Ahí va Jara. La para de pecho. Y encara para el medio. El pase que viene. Para Pavón. De vuelta para Jara. Hacia atrás viene para que surja Barrios. Barrios. La mitad de la cancha tocando con Cardona. Cardona para Zárate. Sacaba la pelota. ¿Cómo podía Urquiza? Sale jugando al balado como puede. Pero Boca lo tiene ahí. No afloja. Afloja. Parece que afloja. Pero no afloja nada. Sigue Boca buscando otro gol más. Que le dé números a esta goleada tremenda. Sale jugando al balado como puede. Hacia atrás. La tocaba Estefanato. Se hacía un autopase. Toca ahora. Abre la izquierda para que salga. Mantía. 5 a 0. Gana Boca el 17 del segundo tiempo. Boca se florea. Toca y toca. No afloja. Pero juega más tranquilo. Juega con la tranquilidad del 5 a 0. Alvarado se replega cuando tiene la pelota. Hace esto. Toca entre Mendoza y Jiménez. Intenta avanzar. Pero no parece que le dé para llegar al área. Me pregunto. ¿En este momento da indicaciones Guillermo? Gustavo. Guillermo. En este momento. Hace 3 minutos que lo estamos mirando. Parece una estatua. Sentado. Mano en la pera. Mirando el juego. No mueve ni un músculo. ¿Y Giganti? Giganti está en silencio por completo. Está con las manos en la cabeza. Mirando el partido. Realmente inesperado el resultado. Me imagino para Alvarado. Inesperado desde la ilusión. Porque está claro que desde el juego. Desde los jugadores. Estaba muy difícil la historia para Alvarado. Un equipo que hace lo que puede. Contra un grande como Boca. Que tiene sin dudas. Uno de los mejores planteles del fútbol argentino. Cambio. Relata Paparato. Comenta Miranda. Vestuario de Boca Dura. Vestuario de Alvarado. Noticias del Círculo Central. Es el Perón. Vamos. Avanza Boca Juniors. Con la pelota. El jugador Magallán. Magallán. Con Wilfredo Barrios. Se viene Barrios. Círculo Central. 18 minutos del segundo tiempo. ¿El resultado? ¿El resultado? 5 a 0 para Boca. Paolo Gols. Ávila. Magallán. Y dos de Pérez. Los goleadores de Boca Juniors esta noche. Si Boca en el Círculo Central. Wilfredo Barrios la mete para Magallán. Despeja Quiles. Pelota que recoge Pavón. Va a meter el centro. El U de 1. Engancha. Peligro. Toca Mauro de Boca para Pavón. Ávila. Mete el centro Ávila. Despeja Quiles. No. Sale el peligro. Pelota en el área chica. Va a meterla. No, no. Cuida por atrás. Jábala. Barrios. Se viene Boca. Guanchope en el punto penal. En cara. Peligro tiró. Sacó el arquero de rebote. Saca Quiles. Se viene la contra. Digamos. La mini contra de Alvarado. Pelota que termina en las manos del arquero de Boca. Rosy. Avanza Boca. Sigue Pavón con la pelota. Mitad de cancha. 20 minutos de este segundo tiempo. Pérez con la pelota. Gira. Levanta la cabeza. Con Jara. Jara. La toca con Pérez. Pérez. Sigue Pérez. Amaga. Pavón. La cinta con Pérez. Mauro. Peligro. Viene al centro. Entra. Jara. Viene al centro. Respeja. Quiles. Se viene. Hay un jugador de Boca tirado. Va a parar el juego. El árbitro Herrera. En 20 minutos de este segundo tiempo. En 20 minutos se lo nota igual que en el primer tiempo. A Boca ataca y ataca. Con los ataques muy fuertes que mete Pavón y Zárate. Y Alvarado deja que desear. Mete al mismo planteo que metió también en el primer tiempo. Un equipo tranquilo y muy defensivo. Está golpeado Pavón. En el campo de juego está tirado. Hay un golpe en el estómago. Acusa. Entrar a los médicos a asistirlo. Veremos cómo evoluciona la salud del jugador. Ahí vemos cómo se hablan los jugadores dentro de la cancha. Mauro Zárate. Pavón. Pablo Pérez. Se hablan constantemente dentro de la cancha los jugadores. Ya está bien Pavón. Se viene un cambio en Boca. ¿No? Contame. No. Ya está bien Pavón. Está a punto de ingresar al campo de juego. Cuando dé la orden el árbitro volverá a estar entre los once. Perfecto. Ahí se mueve la hinchada. Salta noche hinchada de Boca. Noche fresca acá en el estadio de la luz. Sale del fondo Alvarado. Alvarado. Giles. Área grande de Alvarado. Abre toda con el lateral izquierdo. La despeja. Viene el jugador Estefanato. Pierde. Recupera Pablo Gols. Pablo Gols. Pérez. Pérez. Magallán. Jara. Avanza Boca. Toquetea. De una punta a la otra. Círculo central. Vanchope. Pérez. Cardona. Cardona. Levanta la cabeza. Le pica más. No lo mira. Sigue Cardona. Le comete un foco atrás. No. Cobra el árbitro. Se viene Alvarado. Mitad de cancha. Estefanato. Sigue Estefanato. Juega con Vicer. Vicer. Giles. Toca Alvarado. Por lo menos tiene un poco más la pelota. Así Boca no lo golea. Más de la cuenta. Vamos a estudios centrales. ¿Hay alguna novedad? Tenemos confirmado el último momento. Merlini al final. Se va al Flamengo. Siete millones de dólares. El jugador de San Lorenzo se va para el Flamengo. Miren la boca. ¿Qué pasa en el banco del equipo de Mar del Plata? ¿Alguna novedad? No, no. Muy tranquilo. Está Giganti. Más que tranquilo resignado. Pero está sentadito. Hablando con sus colaboradores. No lo va a tener fácil Boca. La próxima etapa. La 10avos de final de la Copa Argentina. Enfrentará San Martín de Tucumán. Que viene de vencer por 2 a 1 a Patronato de Paraná. Barrio lateral para Boca Junior. El partido se mantiene con la distancia que ya todos esperábamos. Esto es como la película que ya nos contaron al final. No pasa nada. Y va a haber cambios en Boca. Se viene Tevez. Se va a Barrios. Luego ingresa Carlos Tevez. Y se viene también Villa. En el Ceneise. Ahí está entrando Nández. El lugar de Barrios. Tres cambios. Mete Boca. Parece que va a cuidar a algunos jugadores. Sobre todo Barrios. Seguramente Zárate. Y además entra fresquito Tevez para mostrar un poco de su magia. Ahora, suponemos que estos cambios son por el compromiso que tiene la próxima semana contra Libertad. Para mí está bien lo que hace el técnico de Boca. Se viene Pérez. Abre toda con Leo Jara. Mitad de cancha. 24 minutos se van a cumplir este segundo tiempo. Con el marcador 5 por 0 para Boca Juniors. Toca Boca. Jara. Pérez. Toca otra vez con Jara. Retrocede. Pérez. Se suelea Boca. Parece que no quiere hacerte más goles. Le viene Merez. Levanta la cabeza. Círculo central. Se cruza con Magallán. Magallán con Emanuel Más. Emanuel Más. Perdona. Pierde. Se recupera Magallán. El partido ya se hace muy lento. No pasa nada. Vamos. ¿Alguna novedad en Estudios Centrales? Desde el momento... Noticias de último momento. Aparentemente se suspende el partido que va a jugar Banfield. por falta de suministro de energía. Ah, ¿cómo estamos, eh? El fútbol argentino está cada vez peor. Cada vez peor. Estas noticias realmente son alarmantes. Aparentemente es un corte en toda la zona del sur. De la zona sur donde está la cancha de Banfield hay un corte de energía. Por lo menos llevarán a comer a los jugadores del Boston River, ¿no? Todavía no saben si vuelve. Vamos, vamos. Ya viene, ya viene. Acá no pasa nada. Parece que va a haber otro campeón en Boca. Se va a buen chope. Entra Tevez con la 32. A ver si Tevez puede hacer algún gol más para Boca. Qué problemita va a tener el mellizo, ¿no? Para armar este equipo. Debutan en la Superliga contra Talleres a las 11 de la mañana. Vamos a ver si... Ahí viene a tocar, me vas en Boca. Así es, se va a venir Villa, el 22, el colombiano, que hasta ahora ha cumplido con su rendimiento en Boca. Vamos a ver qué demuestra. Pero está la sombra claramente de Pavón, que es el que se va en Boca Juniors. Entonces entra Villa, se retira Cristian Pavón. Está el banco visitante, ¿qué es lo que está pasando? Se prepara un cambio. Ya te digo quién se viene. No hay movimiento en los bancos, ¿no? En el banco ahí de Mar del Plata no nos mandó a asentar a los jugadores. No hay dólares. No hay dólares. Va a venir el córner. El árbitro Herrera va a dar la orden. Se mueve, la hinchada de Boca. Saltan también los de Mar del Plata. Va a venir el lateral. Nada. Lo mete al área grande. Despeja a Quiles. Pelota al lateral. Lateral para Boca. Dejame decir. Seis minutos, perdón, del segundo tiempo. El partido sigue 5 a 0. Con el resultado, Fabra la Boca. Al cambio en Alvarado entró Moyo por el número 9, Treco. Moyo, nombre de cantante. Vamos a ver si canta alguna esa noche. Se viene Boca. Jara, Amaga. Toca para Barrio. Barrio con Jara. Jara con Tevez. Tevez pivotea. Mitad de cancha. Se equivoca Jara. Mete una contra Estefanato. Lo sale al cruce Magallán. Estefanato retrocede. Ahí Fau. Fau favorable al Alvarado. Tres cuartos de cancha. Enfurecido con Jara Barros Esquiloto. Primero porque regaló la pelota. Después porque retrocedió mal. Y terminó cometiendo la falta exigente. Barros Esquiloto con todos sus jugadores. Para que el trabajo sea el que venían pensando. No le gustó lo que hizo Jara. Cambio. Relata Miranda. La comenta Adura. Ventuario de Boca. Nehuen. Ventuario de Alvarado. Esperó. Estudios centrales. Paparato. Vamos. 27 minutos y medio de este segundo tiempo. Da la boca 5 a 0. Se viene el tiro libre. Despeja. Despeja. Despeja más chance. Remate elevadísimo. Del número 10. Cristian Canué. Y va a haber reposición. Con el número 12 Agustín Rossi. Agustín Rossi. Desde el arco de Boca. Ya le queda alvarado la ilusión de alguna pelota parada. Como para descontar. Y para decirle lo demás. Yo le hice un buen a Boca. Que un gol que quedaría como una anécdota. Realmente en este partido. Ya no hay esperanza. No hay ilusión. En el banco. Mira el partido. Disfruta por lo menos. De haber jugado con uno de los mejores equipos. Del fútbol argentino. ¿Qué dice Nehuen ahí Guillermo? Guillermo está muy tranquilo en el banco. Habla con su hermano. Con Gustavo. Hablan y se ríen. Están muy, muy distendidos los dos técnicos del Ceneicet. 28 minutos y medio. Gana Boca 5 a 0. Gol de Huanchope Gávila. Un gol de Lisandro Magallana. Un gol de Vols. Y dos de Pablo Pérez. Retiene la pelota Agustín Rossi. Hace dos minutos se juega en Banfield. Volvió la luz. Le pidió la camiseta. Quiles a Tevez. Lo veíamos a Tevez reírse con el central de Alvarado. Para el fútbol. Darío Herrera.